FD Televisión, marcando la diferencia. Una pareja se abraza antes de que a uno de ellos lo meta en lo que parece ser un contenedor de aislamiento en la parte trasera de un vehículo de movimiento. Por ello, varios aeropuertos de Australia, Estados Unidos y varios países asiáticos han comenzado a realizar controles médicos a los pasajeros procedentes del sitio. La OMS considera que lo más probable es que la fuente primaria de esta enfermedad respiratoria fuera un animal. La OMS considera que lo más probable es que la fuente primaria de esta enfermedad respiratoria es el tiempo de la cadena de oración nacional e internacional que se transmite por FD Televisión Internacional. Queremos darle gracias a Dios porque estamos pasando unos tiempos bien difíciles y mientras más difícil es la situación es cuando más gracias tenemos que darle a Dios porque todos aquellos que amamos a Dios todos aquellos que amamos a Dios todas las cosas, todas las cosas nos ayudan a bien y queremos darle gracias a Dios comenzando esta semana, comenzando este tiempo, las medidas están cada vez más fuertes desde el día de mañana a martes, ya no se va a poder circular, pero seguiremos transmitiendo desde mi casa, estaremos ahí transmitiendo en vivo y en directo porque creemos que este es el tiempo que Dios ha llamado al pueblo de Dios para que, para unirnos más en oración, unirnos más en intercesión, estar guerreando, estar clamando, estar gimiendo para que todo esto termine, es verdad que todo tiene su tiempo y esto va a terminar y nosotros debemos ser precavidos, si usted es un hijo de Dios es cuando más testimonio debemos de dar, me gusta lo que dice Romanos capítulo 13 verso 1 que nosotros tenemos que aprender a someternos a todas las autoridades y así debe ser, entonces queremos decirle que usted que nos está viendo a través de las redes sociales, comparta este video y póngalo en las manos de Dios, ¿sabe por qué? porque usted no sabe cuánta bendición hay en poder salir por estos medios de comunicación, mire a cuánta gente podemos llegar y a cuánta gente Dios puede tocar su vida, puede tocar sus corazones y aún puede salvarles y sanarles, ese es el deseo de Dios. Vamos a comenzar con este tiempo de adoración, de exaltación, de clamor con una palabra, me gusta siempre comenzar con esta palabra que está en segunda de crónica capítulo 7 verso 14, dice la palabra y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orare y buscare en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre amado, mi Dios, gracias te damos Señor en el nombre poderoso de Jesús, en tus manos ponemos nuestra vida, en tus manos ponemos todo lo que va a acontecer, lo que va a pasar y todo lo que se va a predicar tu palabra a las personas que vamos a alcanzar, que vamos a llegar, lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Mi Dios amado, atamos, reprendemos todo espíritu inmundo, todo demonio, todo hueste espiritual, todo gobernador, toda potestad, todo demonio que quiera interferir o quiera hacer algo en esta transmisión, ahora mismo lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos, mi Dios amado Señor, que Ecuador y el mundo entero es para ti, mi rey amado. Esa es la único deseo de tu corazón y de nuestro corazón, por eso predicamos tu palabra, para que nadie se pierda, sino que todos, todos se salven y procedan al arrepentimiento y te acepten a ti, mi Dios amado, en sus corazones. Gracias te damos, mi rey amado, comenzamos este tiempo maravilloso y para eso tenemos una banda preciosa en el cual vamos a darle paso a la banda que está allí con nosotros, allí recibamos a la banda especial de los siervos amados que han venido y han puesto de su corazón estar sirviendo con todo su amor. ¡Adelante con la banda! Aleluya. Damos gracias a Dios por estar en este lugar, damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí en este lugar para adorar su nombre, ahí en este clamor que nos ha invitado el canal FD Televisión. Y te invito ahí, amigo, amiga, ahí donde tú estás, mirando esta transmisión en vivo a través de tu celular, te invito a que compartas este video y vamos a estar adorando a nuestro Dios, ahí donde tú estás. Yo te invito a que también cantes con nosotros. Sabemos que las dificultades, como decía nuestro pastor, que está pasando el país, pero confiamos en Dios y hoy declaramos en el nombre de Jesús, como dice la Biblia, que aunque nosotros pasemos por el valle de la sombra de la muerte, no temerá mi corazón porque Jehová, nuestro Dios, está con nosotros. Y hoy declaramos esa palabra que ningún virus, ninguna epidemia tocará a tu familia, ninguna enfermedad nos va a tocar porque tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. Y hoy vamos a declarar, Señor, y hoy vamos a decirte que tú eres digno, que sólo tú eres digno, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias. 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 A Dios por este grupo. Quiero agradecerle a Dios y a todos ustedes todas las personas que vienen a predicar aquí, vienen a tocar como banda que lo hacen con tanto amor. créalo que eso me impresiona muchísimo ¿sabe por qué? porque estamos regresando como en la era como en el tiempo en la iglesia primitiva que la gente daba todo y no importaba que viniera la policía no importara lo que pasara lo que importara es que estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de señores gracias le damos al grupo Morial de la Santidad de Dios alabado sea el Señor bendecimos su vida Muñoz Elizabeth Deniz bendiciones, pido oración por nuestro país ¿cuál es nuestro Ecuador? bueno, oramos y bendecimos Ecuador estamos en un tiempo de bendición para nuestro país Ecuador en el nombre del poderoso Jesús dice Adrián Italiano, saludos al grupo Morial que bendición, dice Aleluya Moisés Moncayo, bendiciones para todos y saludos para Abraham Moncayo alabado sea el Señor Dios es bueno, Dios es grande Dios es maravilloso el día de hoy ya mismo están los pastores ahí, hay unos que dijeron no podemos ir bueno, está bien, tranquilo pero hay otros que han dicho vamos a ir y vamos a ir con más gozo pero ya está, ya confirmaron ya mismo están ahí vamos a tener algunos pastores donde vamos a estar predicando la palabra de 10 de la mañana tras 12 días me gustaría saber en producción si ya tienen el video enviaron un video de Colombia y también hay otro video que está por llegar también de Argentina de Colombia y de Chile pero ya tenemos el video de Colombia avéseme producción bueno, ya mismo me dice ya mismo está el video desde Colombia ya nos enviaron un video si usted gusta mándenos un video también a mi whatsapp si usted está en el exterior no importa más 593995859281 le voy a volver a repetir más 593995859281 mándenos un video mándenos un audio queremos que se transmita ¿sabes por qué? porque esto es a nivel mundial todo lo que está aconteciendo y queremos que todo el mundo nos unamos en un mismo sentir y en un mismo espíritu ¿para qué? para que nosotros podamos transmitir la palabra de Dios queremos darle gracias a Dios por este medio de comunicación como es el internet como son las redes sociales que no es para achacarnos ni para señalarnos ni para criticarnos es para poder expandir la palabra de Dios para que la palabra vaya y llegue donde quizás nosotros nunca vamos a poder avanzar a ir quizás donde nosotros nunca vamos a estar pero la palabra de Dios va a llegar y la palabra de Dios nunca regresa vacía gracias le damos a Dios por este tiempo maravilloso Shell, Shell, Shell que bueno verlos de nuevo dice el pastor Dios le bendiga ella creo que es de Colombia también bendecimos la vida de Shell a Shell pues estamos listos ya ahorita si vamos entonces de Colombia nos han mandado un video unos pastores uniéndose también en este tiempo de oración gracias le llamo a Dios adelante desde Colombia que Dios me les bendiga bendiciones para todos nuestros hermanos del país vecino del Ecuador queremos darles un saludo muy caluroso somos los pastores evangelistas del ministerio adorando su presencia mi esposo Luis Fernando Arce y Esther Izquierdo para nosotros es un gozo poder saludarles y decirles que en este tiempo tan difícil que estamos viviendo que estamos pasando hay una palabra clave una palabra rema de parte de Dios es una palabra en la cual nosotros hemos caminado por diferentes circunstancias por donde hemos estado quizás en momentos de crisis en momentos en el desierto en el cual Dios hay veces nos introduce porque muchas veces es Él quien nos introduce en el desierto pero así juntamente como Él nos lleva allá juntamente Él da la salida y esa palabra está en el Evangelio de San Juan capítulo 4 versículos 23 y 24 y dice más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque tales adoradores busca el Padre que le adoren Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren es una palabra en la cual nosotros está fundamentado nuestro ministerio una palabra en la cual ha sido direccionada del corazón de Dios al corazón de nosotros como pareja como ministerio y cada vez que hemos estado en situaciones difíciles lo único que hemos hecho es adorar así es vivimos una situación difícil hace más o menos unos 7 años y nos aferramos mucho a esa palabra una palabra que Dios nos dio porque viví un tiempo de enfermedad en el cual era una enfermedad de cáncer terminal y no había salida no había ninguna solución pero nosotros colocamos nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor siempre saber de que Dios tiene un propósito en cada situación difícil por más difícil y dura que sea debemos de saber y entender que Dios tiene un propósito y algo bueno siempre va a salir de cada desierto y de cada crisis por eso en este momento sabemos de que es un propósito de Dios el que estemos pasando esta situación difícil porque esto hace que todos nos acerquemos a Dios tengamos la plena fe y seguridad en el Señor que Él va a hacer algo a través de esta circunstancia y de esta crisis es el momento ahora ¿qué es lo que Dios quiere? como lo decía mi esposo en la palabra del Señor lo que Dios está buscando en este momento es que lo adoremos que lo adoremos en espíritu y en verdad porque es muy fácil adorar cuando estamos alegres cuando estamos todo está marchando bien y no hay dificultad por ningún lado pero cuando estamos pasando esas crisis esas dificultades es difícil adorar a Dios con libertad y en una genuina adoración que es lo que Él está buscando en esos momentos donde vemos las cosas difíciles lo que como dice mi esposa la palabra nos dice que Él está buscando o sea que es un momento donde hay pocos adoradores no está buscando ojo con lo que dice la palabra cantantes músicos pastores no está buscando evangelistas profetas maestros Él está buscando en gente como tú y como yo que tenga un espíritu alineado con el espíritu de Él para que podamos rendir una adoración genuina y sabemos de que esa adoración genuina va a traer una respuesta una respuesta en la cual Él siempre nos dice que nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo amén y que eso nos va a ayudar para pasar al otro lado para sobrellevar y decir Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos y que todavía sigue haciendo milagros así que hay que creer y confiar plenamente en Él en que Él tiene el control de todas las cosas no puedes olvidar que en estos momentos difíciles también está en la palabra del Señor cuando le preguntaron cuándo serían estas señales del fin que todo mundo anda preguntando que se debía hacer que si ya es el fin del mundo que irá a pasar Él habló de rumores de guerra de terremotos de pestilencias o sea de virus de todas estas cosas pero que sí que es lo que ocurre es en estos momentos es cuando nosotros más tenemos la puerta abierta para ir y predicar el evangelio para ir a donde el vecino y decirle que Dios hará un milagro en medio de su pueblo en medio de nosotros amén así es es simplemente confiar plenamente en el Señor y sabemos de que cosas grandes trae Dios para tu vida y para nuestra vida eso es lo que teníamos en el corazón de nosotros para poderles brindar a ustedes y queremos que usted se atesore esta palabra no porque lo decimos nosotros como ministerio sino que si está escrito aquí la palabra del Señor es porque en estos momentos se hace viva y eficaz y dice la palabra ahora es en estos momentos en que debemos adorar en espíritu y en verdad amén mil bendiciones para todos Dios los bendiga aleluya digno e impresionante digno yo quiero decirle que algo está pasando en el ambiente espiritual hay una presencia gloriosa en Dios solo ante Él nos inclinamos Él es Él es digno Él es digno Él es digno por siempre y para siempre eternamente digno alabado es el Señor gloria a Dios bendecimos la vida de Zoraida Aurora Conordel no se apagará dice en mi vida dice amén amén Dios tiene el control sí Señor en el nombre de Jesús gloria a Dios merecedor de gloria y de adoración solo tú mi Rey y salón Adonai Dios lo bendiga mi pastor saludo dice Nana Asensio dice Dios lo bendiga desde Brooklyn Nueva York mandamos un saludo cordial allá en Nueva York a nuestra hermana Nana Asensio ella se congrega en la iglesia de avivamiento menonita le mandamos un saludo cordial donde también se congrega ahí nuestra hija Karencita Villavicencio y su esposo Enrique Banchón junto con toda la familia Banchón los bellicitos y también la niña preciosa Elie gracias le llamo a Dios bendecimos la vida de Nueva York en el nombre de Jesús oración por Nueva York dice oramos y bendecimos esta hermosa república de Nueva York alabado señor Erick en grande dice amén oración por Hidalgo México bendiciones mi Dios amado señor así mismo estamos orando y estamos bendiciendo todas las naciones y también oramos por México por Hidalgo padre mío señor en el nombre poderoso de Jesús porque esto es a nivel mundial mi Dios amado señor y creemos que tú tienes padre mío señor una bendición especial todo lo que está aconteciendo todo lo que está pasando es porque algo grande y poderoso tú tienes para tu pueblo en el nombre poderoso Jesús Zoraida Aurora también dice saludo mis hermanos pastores del país hermano de Colombia aleluya Guayaquil Ecuador le mandamos un saludo cordial amén y amén Dios es bueno dice amén Marta Tambo Morales dice amén gloria a Dios gracias a Dios es buenísimo vamos a seguir alabando y glorificando al Señor y luego está aquí el pastor Eduardo Galito ya también el pastor Edith Quimí se hace presente ya mismo la pastora Silvia Palacio también tenemos bastante porque Dios quiere que el pueblo de Dios esté unido y estamos orando y clamando no solamente por Ecuador sino por todas las naciones del mundo adelante con ese grupo esa banda que alaba el Señor el grupo Morián adelante solo ante ti yo me clino tú eres fino eternamente fino impresionante impresionante que vino solo ante ti yo me vino y tú eres sino eternamente digno impresionante 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 digno solo ante ti yo me vino al que está sentado al que está sentado en el trono al que vive para siempre al que la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder al que está sentado en el trono al que vive para siempre al que vive para siempre siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder y al que está sentado en el mundo al que vive para siempre sea la gloria sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder Al que está sentado Al que vive Al que vive para siempre Sea la gloria 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 Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra Y el poder Sea la gloria Sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria gloria a Dios gloria a Dios toda la honra y toda la gloria y todo el poder de nuestro Rey de Reyes y Señor de señores gracias por la vida de Gemita y Paula también que nos están sintonizando Shela Shens dice amén somos todos uno en Cristo Jesús levantémonos para adorar al Padre Cristian Murillo dice peticiones del grupo de Nora Luz Aguirre Ramos gloria a Dios dice gracias también por María Soria amén Dios ayúdanos también dice Richard Durán por liberación de secuela de un accidente que sufrí alabado sea el Señor Gabriel Martínez Dios le bendiga pastor saludos desde Mexicali México bendecimos la vida de México gracias por la vida de Gabriel Martínez en el nombre poderoso de su Francisco Tomalá también nos está sintonizando le mandamos un saludo cordial el pastor Edith Kivir también está aquí con nosotros ya mismo ya mismo va a participar pero troteo primero al pastor Eduardo Galindo Nayeli Solórzano buenos días bendiciones oración por la salud de mi papá dice en el nombre poderoso de su bendecimos la vida de Nayeli Solórzano y pide oración por la salud de su papá Randy Yacy en el nombre de Jesús Jorge Luis Robledo dice Robledo Gloria a Dios amén dice Yomar Calvo Piña Nieves está dice hay que estudiar bien bueno vamos a ir vamos a ir con el pastor Eduardo Galindo en el nombre poderoso de Jesús ok muchísimas gracias pastor Marco bendiciones a cada uno de mis hermanos que ya están enlazados hoy día lunes 16 de marzo cuando son las 10 y 39 de la mañana todo el mundo nos está viendo la cadena de FD televisión le damos la bienvenida al continente europeo a nuestros hermanos asiáticos a nuestros hermanos de los Estados Unidos a lo que es Norteamérica Honduras El Salvador Nicaragua le damos la bienvenida a todos aquellos países sudamericanos como son Colombia Perú, Uruguay, Bolivia le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos ecuatorianos que hoy nos están enlazando y que ya están enlazados hoy lunes 16 de marzo en la que el Señor sigue hablando a todo un mundo a todo un planeta entero por todo lo que está sucediendo y para yo empezar antes de irnos al mensaje de la palabra tenemos unas peticiones de oración Señor te pedimos que bendiga la vida Padre amado de nuestro hermano Richard Durán Padre Santo te pedimos por 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 Richard Durán Señor amado te pedimos por nuestra hermana Mora Luz Aguirre dice ella Gloria sea el nombre de Dios María Soria dice Amén Dios nos está ayudando Jorge Miranda que también se encuentra en sintonía dice Amén Gloria el nombre de Dios nuestro hermano y amigo y también servidor Carlos Murillo dice bendiciones estamos orando por las peticiones de cada uno de ustedes Josefina Vargas dice Amén Gloria a Dios la hermana Alicia también está en sintonía y dice Amén Gloria a Dios sigan adelante María Soria manda ahí también un pequeño video y así le damos la bienvenida a todos pero a todos aquellos que están en sintonía en este momento y bueno vamos en este momento a empezar el mensaje de la palabra porque tenemos muy poco tiempo y el tiempo en televisión realmente es muy importante yo quiero por favor empezar y yo he hecho una recopilación de lo que se dio el día de ayer en los anuncios o en los boletines de prensas de los medios de comunicación más importante de habla hispana y de los países anglosajones y de los países europeos de las cadenas más importantes he hecho una recopilación de todo lo que se está dando y nosotros aquí como FD Televisión no quiere ser la excepción nosotros queremos ser partícipe de todos estos acontecimientos o de todo este acontecimiento que se está dando a nivel de todo el mundo y justamente el día de ayer 15 de marzo del 2020 comenzaban a decir los medios de comunicación más importante y más infuyente de todo el mundo decía el coronavirus continúa expandiéndose con nuevos casos de contagio y víctimas faltales alrededor del mundo los gobiernos analizan tomar medidas más drásticas para enfrentar el avance de la enfermedad que aunque no tiene una alta tasa de mortalidad presenta dificultades temporales y tenemos que nosotros protegernos esto fue el domingo 15 de marzo a las 8 y 15 dice lo siguiente en el país de Argentina hay casos hay 11 casos nuevos positivos de coronavirus y son 56 las personas infectadas el presidente de Argentina a las 8 de la noche daba un comunicado abiertamente a todo el país de Argentina el presidente Alberto Fernández anunciaba la suspensión de las clases y los cierres de las fronteras por 15 días para minimizar la circulación de este virus como es el COVID-19 a las 9 a las 7 y 37 aíslan e internan en Mar de Plata a 4 turistas ecuatorianos y uno de ellos con síntomas del COVID-19 a las 7 y 15 la dirección de migración junto a la policía de la ciudad efectivamente federal expulsó a un total de 270 extranjeros que se negaron a cumplir la cuarentena obligada por el COVID-19 para poder ingresar al país de la Argentina a las 6 de la tarde del día de ayer 15 de marzo la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires cierran totalmente la comercialización para poder poner un alto a todo lo que se está dando a las 5 y 50 el gobierno de Perú elevó este domingo a 71 casos del COVID-19 y anunció a todo el país la evacuación de orden por cuarentena generalizada para detener la propagación de la enfermedad de esta terrible pandemia a las 5 y 33 Francia confirmó 29 29 nuevos casos del COVID-19 y en su gran tasa un porcentaje muy alto una vez más a las 5 y 17 el presidente de Argentina Alberto Fernández recibe en la residencia presidencial a los integrantes del gobierno para terminar de darle una información de medidas cautelares para que se bloqueen todas las fronteras a las 5 y 10 el gobernador de los Estados Unidos Ander Coumo informó este domingo que el estado se convirtió en un foco principal para el coronavirus y que los Estados Unidos con 726 casos se registran tres muertos y llamó al gobierno a un aumento de la capacidad hospitalaria por el 80% porque hay más de 3 mil camas a la disposición de todo lo que se está dando el presidente chileno a las 4 y 43 Sebastián Piñera suspendió las clases por 15 días las medidas se rigen en todo el continente chileno a las 4 y 30 los fallecidos en Italia por el coronavirus no alcanzan a 1.809 y lo se supone es que el aumento llegará a 368 víctimas en estos últimos días y por ende el presidente ha dado un ultimátum el presidente de Colombia Iván Duque indicó de que hay también un golpe de queda dentro del país colombiano y que todas las fronteras están totalmente cerrados y por último a las 3 y 30 del día de ayer del día de ayer estos son boletines oficiales que los medios más importantes del mundo dieron a las 3 y 30 dice lo siguiente el Reino Unido elevó a 35 el número de fallecidos del COVID-10 en el país según el último balance emitido en el Ministerio de Salud frente a los 21 casos anteriores y las autoridades sanitarias consta con un total de 1.372 casos de positivos en todo el continente europeo y por último en Estados Unidos Madrid hacen una cuarentena para que todo el país de España entren en 41 días porque hay el 81% de todo casi el continente europeo de una u otra forma está siendo plagado por esta situación Chile a las 3 y 48 anunció que implantará un pasaporte sanitario para evitar el contagio del coronavirus a las 3 y 42 una vez más se hace una resolución en el país de España el presidente de Venezuela a las 3 y 35 escuchenme hermanos venezolanos Juan Guaidó anunció la creación de una comisión de expertos de salud del gobierno legitimando para hacer frente a esta pandemia que se ha regado por todo el mundo a las 2 y 26 el gobierno argentino una vez más el día de ayer 15 de marzo anuncia y oficializa que todas las clases se suspenden en el país de México a las 1 y 38 surgió nuevos casos de coronavirus y esto desde un porcentaje del 15% subió a un 30% con 41 casos de personas que están infectadas y 155 sospechosos y hay una noticia muy importante el director de la organización mundial de la salud y esto yo quiero que por favor lo escuchen bien porque es prácticamente la organización más importante de todo el planeta decretó el día de ayer o en estos días lo siguiente el director de la organización mundial de la salud ha caracterizado oficialmente el COVID-19 el COVID-19 perdón como una pandemia mundial Tedres Ardenson aseguró que miles de personas están luchando por las vidas en los hospitales y que se espera el número de muertos a causa del aumento aún más en los próximos días y él dice en forma de interrogación hemos estado siguiendo la epidemia y estamos profundamente preocupados por los niveles de alarma de contagio de nuestra seguridad pero también de los alarmantes niveles de infección por ello el COVID-19 se está trabajando para que esta pandemia deje de seguir en estos últimos días en las últimas dos semanas el número de los casos del COVID-19 ha aumentado en un 13% y el número de países afectados se ha triplicado ya van 118 casos en 114 países y 4291 personas han perdido la vida mi querido amigo y hermano cuando nosotros hablamos de una pandemia estamos hablando de que indiscutiblemente se tiene ayer en la cadena nacional de la rueda de prensa que estableció el gobierno la representante de salud dijo abiertamente que una pandemia es inevitable y que tarde o temprano va a llegar a contagiar y afectar a los más vulnerables y a los que no tomen prevenciones a todo nuestro globo terráqueo y tenemos que estar apercibidos y tenemos que estar con cuidado el ministerio de salud hizo no sé si que lo podamos ver mandó un boletín de prensa mandó un boletín de prensa para todos los ecuatorianos que nos están viendo y FD no es la excepción como un canal digital oficial nosotros tenemos que agarrarnos y sujetarnos a las disposiciones del gobierno establecido a través de nuestro presidente Lenín Moreno las cláusulas todos nosotros lo sabemos hay prevenciones tenemos que quedarnos en casas tenemos que ser parte del desarrollo para que esta pandemia no se siga expandiendo y nosotros como buenos creyentes nosotros como buenos cristianos hacemos casos a nuestros mandatarios y por qué no dirigirnos a través de este medio de comunicación como es FD Televisión y mandarle un mensaje positivo a nuestro presidente Lenín Moreno y a todo su gabinete presidencial y a todos los ministros que van a estar observando esta cadena decirle que nosotros como iglesia como representante de la iglesia cristiana evangélica nos unimos en oración y en ruego para que el Señor tome el control absoluto de todo lo que se está dando porque el único que da solución el único que da esperanza el único que puede transmitir fe el único que puede dar esa paz a un mundo tan conflictivo como lo que se está sucediendo por medio del COVID-19 solamente se llama Jesucristo la vez pasada hablamos del poder de la redención de la sangre del Mesías en esta ocasión el Señor sigue dando esperanza sigue dando fe sigue dando esa oportunidad de vida que tú y yo necesitamos todos los países y todos los continentes sin excepción alguno están siendo atacados por esta pandemia pero sobre todas las cosas hay algo superior que la misma pandemia hay algo superior que el COVID-19 que es la sangre del Cordero derramada en la Cruz del Calvario solamente por ti y por mí mi querido amigo hay una alerta de felicidad hay una buena noticia en el país donde hubo el brote en el epicentro cero que fue en el país de China comunista más de 60 mil ciudadanos infectados han logrado superar esta enfermedad y China en este momento está dando bandera blanca a todo lo que está sucediendo buena noticia en China están celebrando pues en estos mismos instantes el gobierno está pidiendo que los habitantes de Wuhan de Wuhan regresen nuevamente porque el virus está nuevamente deteniendo y eso tiene que ver con algo esto no es casualidad el Señor ha estado en medio de todo lo que ha estado sucediendo el Señor ha estado en medio de todo lo que ha estado aconteciendo a nivel del mundo entero y por eso es que hay un grupo de pastores hay un grupo de ministros y hay un canal que se llama FD Televisión que ha estado casi por tres semanas consecutivas haciendo una cadena de oración para que para dar una voz de esperanza para dar una voz de alerta para decirle a todos los hermanos que tengan paz que el Señor tiene el control de todo lo que está pasando Italia no es la excepción China no es la excepción Corea del Sur Corea del Norte no es la excepción todo lo que es Hispanoamérica todo lo que es Norteamérica está sustentado y está sostenido bajo la misericordia del Señor y está nosotros nos movemos bajo la voluntad de Dios mi querido amigo tenemos que tomar las precauciones necesarias para que nosotros podamos ser una persona negligente ante lo que el Señor nos manda una de las cosas que el Señor ponía en mi corazón Noé fue advertido antes del diluvio si Noé fue advertido antes del diluvio mi querido amigo y construyó un arca Noé fue advertido antes del diluvio y construyó un arca pero la gente no le escucharon pensaron que era una mofa pensaron que era una charlatanería y Noé continuó con el propósito establecido por el eterno y él y su familia fueron salvos José fue advertido sobre la sequía que venía en Egipto José fue advertido sobre lo que venía a Egipto pero José fue precavido y escuchó la voz del eterno y comenzó a guardar en el granero para los tiempos difíciles empieza a ser una persona sabia empieza a cuidarte no salga de tu casa pon la confianza plenamente en el Señor guarda los recursos que manda el gobierno guarda los recursos establecidos en la palabra del Señor guarda todo lo que el Señor está hablando a través de estas cadenas televisivas para que tanto tú y las personas que aman tengan y aprovechen el recurso más importante que es la sangre del Cordero del Señor Jesús y María fueron advertidos de que Herodes iba a desatar una mortandad y que todos los niños iba a ser acabados y ellos fueron sabios huyeron a Egipto para salvaguardar la vida del Salvador y del Redentor de todos nuestros tiempos José y María fueron sabios y nosotros no somos la excepción seamos prudente iglesia del Señor sé prudente esto no es una charlatanería estamos viendo algo masivo que está sucediendo pero por medio de la sangre del Cordero de Dios nosotros tenemos una esperanza tenemos una fe tenemos que ser prudente y tenemos que ser sabios la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 8 versículos 33 atender el consejo y ser sabios tenemos que ser sabios ante todo esto y tenemos que con esa sabiduría seguir adorando y glorificando al Señor Pastor Marcos no sé si que vamos a tener un tiempo de oración vamos a tener un tiempo de alabanza mientras le damos un pequeño break y seguimos con el mensaje de la palabra de esta mañana yo te pido que sigas haciendo tus pedidos de oración te pedimos que sigas haciendo y que te sigas comunicando con las líneas que están abiertas y vamos a seguir adorando la Biblia encuentra en adoración y vamos a seguir adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya seguimos en una intimidad con el Espíritu Santo gracias le damos a Dios por la vida de Marta Reyes desde Honduras nos está sintonizando Marta Jiménez también desde allá desde Pascuales nos está sintonizando gracias le damos a Dios por la vida de Nana Ascencio que nos sintoniza desde Brooklyn Nueva York Estados Unidos Zoraida Aurora dice Dios ayúdanos predilecta Villavicencio no puedo cito dice desde el suroeste de la ciudad dice amén no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que anda en la oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya Dios nos cubra con su sangre preciosa Zoraida dice sólo Él es nuestro Salvador alabado sea el Señor Él es nuestro Salvador Él es nuestro Salvador nuestro Salvador se llama Jesucristo Dios es bueno Él es mi Sadrían Quintanilla también Arámbulo Gloria a Dios vamos a seguir alabando con la banda Morián porque ellos han venido a alabar glorificar al Señor Dios anda buscando verdaderos adoradores que le busquen que le adoren en espíritu y en verdad y hoy tenemos a la banda Morián adelante con la banda Morián hoy levantamos nuestras manos a los cielos porque creemos en ti Señor a pesar de los problemas a pesar de las dificultades que está pasando el país hoy confiamos hoy creemos en su palabra en sus promesas que nunca nos dejará desamparados hoy cubrimos Señor a cada uno de nuestra familia a cada uno de nosotros con tu sangre preciosa y hoy levantamos nuestras manos a los cielos y te cantamos Señor creo en ti Jesús en lo que harás en mí creo en ti Jesús lo que harás en mí en mí en mí en mí recibe toda la gloria mi precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe mi precioso hijo de Dios quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor y en ese lugar con tu presencia es descender tu poder a tu poder a los que estamos aquí quiero levantar y quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso Señor milagroso Señor y en ese lugar con tu presencia me hace descender tu poder a los que estamos aquí yo creo en ti Jesús hoy levantamos nuestras manos y decimos que lo que harás en mí hoy creemos en mí creo en ti Jesús Jesús el que harás en mí en mí en mí en mí en mí recibe gloria a Dios recibe toda la gloria toda la honra y toda la alabanza estamos en un tiempo maravilloso la gloria de Dios ha descendido en este lugar y está descendiendo allí donde usted está y en todo el mundo donde nos está sintonizando allá en México allá en Honduras allá en Colombia allá en Chile allá en Guatemala allá en Perú bueno seguimos con el pastor Eduardo Galindo que todavía sigue el mensaje de la palabra de Dios adelante pastor Eduardo muchísimas gracias pastor Marcos bueno tenemos aquí a a nuestros hermanos pastores que también van a dar una palabra y vamos a hacer lo más breve posible cuando Jesucristo mencionó en el relato en el escritor Mateo 24 en el capítulo 7 y dijo lo siguiente que eso nosotros lo sabemos y creo que toda la pastoral en el mundo entero lo ha estado tocando porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares hermano y mi querido amigo no hay que hacernos de la vista gorda lo que sabemos y lo que estudiamos la escatología que es parte de la de las enseñanzas teológicas de las sagradas escrituras sabemos que cada una de las partes escatológicas o de la escatología en sí se debe de cumplir al pie de la letra todo lo que se está aconteciendo las pestes las guerras los rumores de guerras todo lo que está sucediendo en el mundo entero es parte de lo que el Señor vino a establecer la escatología mi hermano empieza desde el libro de Génesis y termina en el libro del Apocalipsis nosotros tenemos que hacer una conciencia de que todo lo que está sucediendo son los planes perfectos de Dios para que el ser humano huya por su vida huya por su vida y escape por su vida el mundo ha entrado en una burbuja de ansiedad el mundo ha entrado en una burbuja de desespero e incluso la misma iglesia del Señor porque no han erigido su cabeza han dejado su tiempo de oración han dejado un tiempo de ayuno de búsqueda y todo aquello ha permitido que la iglesia inclusivemente mengue en esta parte tan transitoria de que estamos viviendo hay algo muy importante que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos con respecto a todo esto el Señor le dijo y le dio un consejo muy importante que está en el libro de Lucas capítulo 21 versículo 28 y le dice lo siguiente y vamos a leerlo entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y de gloria cuando estas cosas comiencen a suceder ergíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca mi querido amigo y hermano todo lo que está sucediendo es parte del proceso de Dios es parte del canon de las sagradas escrituras es parte de la escatología bíblica y nosotros tenemos que estar apercibidos y en este momento cuando Jesucristo suelta esa palabra es para la iglesia es para la iglesia del Señor ergíos o sea buscar más el rostro de Dios levantarnos con más fuerza a buscar de Dios a buscarlo con todo nuestro corazón a vivir como Él nos enseñó a estar apercibido estar a merced de la venida del Hijo de Dios y a buscarlo con todo nuestro corazón esa es la actitud de un cristiano verdadero creer en el gobierno soberano de nuestro Dios levantarnos levantar nuestra cabeza y decirle Señor estamos aquí presente y no vamos a menguar no vamos a cambiar nuestros principios por nada ni por nadie Señor creemos netamente en lo que tú estás haciendo creemos netamente que tú tienes el control de todo lo que está sucediendo mi querido amigo hay una noticia maravillosa hay una noticia preciosa hay algo que está escrito en el libro de Mateo hermano que ni una partícula ni una molécula ni un virus que virus traducido significa muerte ninguna molécula ni un átomo dentro y fuera del universo se mueve sin el consentimiento divino de Dios y todo esto que está sucediendo el Señor tiene un propósito y un plan perfecto para la humanidad y por qué te digo esto porque el Señor lo dijo y está establecido en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 30 y dice lo siguiente pues aún vosotros pues aún vuestros cabellos están todos contados así que no no temáis más veláis vosotros más veláis por vosotros porque una cosa si estamos seguros de que el hijo del hombre el hijo de Dios aquel que dio su vida por nosotros Él está más cerca que nunca haz tu pedido de oración haz tu pedido de oración oramos por esas miles de personas que están en este momento siendo infectados oramos por esos 37 casos que se están desarrollando aquí en nuestra república de ecuatoriano oramos por esos más de 244 que están en cuarentena aquí en Ecuador Señor ten misericordia te pedimos Señor te pedimos por la vida de aquellos que tienen un temor en su corazón te pedimos por la vida Señor de Andrés Padre Amado que su esposa estaba delicada el día de ayer Señor toma el control toma el control de esta pandemia Señor porque una molécula ni una película dentro de la tierra y fuera de ella se mueve sin tu conocimiento porque usted nos creó desde el principio y aún usted conoce cuántos cabellos tenemos Señor y esto no quiere decir que usted tiene el control de todo de todo lo que está sucediendo y vamos a ir terminando hay una palabra preciosa y maravillosa mi querido amigo una vez más digo lo siguiente esto no es charlatanería esto no es parte de un grupo religiosos y fanáticos para los que no tienen a Cristo esto es la verdad y el cumplimiento de la palabra para los que están en el Señor y aún están tibios e indeble fortalécete más ergío vuestras cabezas y buscad porque el Redentor está cerca pero no todo es miedo ni pánico el mundo entero está conflictivo en este momento pero hay una palabra maravillosa que David lo dijo en el libro de el Salmo 91 y lo voy a leer y dice lo siguiente el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mío y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador escuchen bien y de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y adarga en su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele en el día ni pestilencia que anda en la oscuridad ni mortalidad que en medio del día destruya que eran mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegarán ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque ha puesto el eterno por esperanza al Altísimo por tu habitación no te sebrará no te sobrevendrá mal ni plaga una vez más dañará tu morada mi querido amigo con esto termino tenemos muchísimo que hablar de este tema Pablo lo dijo en sus nuevas epístolas y nos advirtió de todos estos acontecimientos pero hay una gran verdad que lo dijo el apóstol Santiago en sus epístolas tenemos que doblegar nuestro corazón tenemos que humillarnos ante la mano todopoderosa del Señor y el comenzar a hablar todos los tiempos que se están viviendo ya estaban escritos en la palabra y esta es tu oportunidad de vida esto no es para causar una sensativa de miedo esto es para que tú tengas esperanza en el Señor que Él guarda de ti Él guarda de ti y Él nos va a permitir que peste toque tu morada Él es digno de gloria y Él es digno de esperanza que el Señor te bendiga y sea bendiciendo a la amada iglesia del Señor vamos a seguir adorando al Señor yo me despido con esta intervención porque viene muchísima más palabra que Dios bendiga a F de televisión que bendiga a los pastores que vienen a dar una palabra de parte de Dios que bendiga al pastor y presidente de la empresa de F de televisión que es nuestro pastor Marcos que está con nosotros que le siga dando esa visión y esa perspectiva para seguir anunciando el Evangelio del Señor y como medio de comunicación tenemos el derecho oficial de poder dar una palabra de esperanza y de fe y por qué no estar unido a todos los decretos que dijo nuestro presidente muchísimas gracias y que el Señor me lo sea bendiciendo Aleluya que hermosa que hermosa presencia de Dios gracias por todas las personas que nos están sintonizando Jorge Luis Robledo dice Amén Dani Villavicencio oración por mi vida y la de mi familia Karen Villavicencio León estamos en sintonía en fiel sintonía desde Queen Nueva York Pastor Nelson Murado La Valle Aleluya Gloria a Dios quiero nuevamente hacerle una invitación por las medidas que ha dado el presidente de la República el licenciado Lenín Moreno desde el día de mañana nos vamos a hacer aquí en jefe de televisión este cadena de oración la vamos a realizar en mi casa como mañana prácticamente va a ser prohibido circular libremente por la ciudad y por el país yo quiero decirle vamos a hacer un grupo de whatsapp los pastores que quieran enviar un mensaje que quieran salir en vivo y en directo anote mi whatsapp 0995 pon mi whatsapp 0995 85 92 81 si usted está en otro país y quiere también mandar un mensaje vamos a sacarlo en vivo y en directo o cogemos el mensaje y lo enviamos después recuerde puede enviar el mensaje al más 5939 más 5939 95 85 92 81 si usted quiere salir en vivo y en directo entonces estamos en vivo y en directo desde las 10 de la mañana hasta las 12 o 1 de la tarde pero queremos que usted sea de Dios sea que usted mande un mensaje de parte del Señor recuerde estamos invitando esta invitación es para todos los pastores todas aquellas personas no solamente de Ecuador sino también de otros países que quieran dar un mensaje de reflexión un mensaje de amor un mensaje de paz un mensaje de salvación un mensaje de sanidad un mensaje de liberación entonces usted lo puede enviar a mi whatsapp más 5939 9585 9281 si usted y aquí de Guayaquil porque ya mañana no se va a poder circular normalmente ya hay restricciones tranquilos vamos a someternos a nuestro presidente 099585 9281 le estamos haciendo la invitación a los pastores que están aquí para que también puedan mañana comunicarse por whatsapp y salir en vivo y en directo olvídese todo esto la tecnología gracias a dios todo está ya adelantado usted nos llama en vivo y en directo y puede salir en vivo y en directo puede salir usted como en audio o en video en video también que le puede darle gracias a dios gracias por la bien carencita que nos está sintetizando allá en cuindro de bayor y también el pastor de su jurado la valle aleluya gloria a dios esperanza mitte torres desde españa muchas bendiciones para todos dice adrianita y león y gemma paula también nos están sintonizando luis gavilema también está sintonizando marín santo bar chávez también dice amén amén gloria a dios vamos a ir a continuación viene el pastor edick y pero vamos a escuchar primero alabanza y adoración por medio de la banda morial adelante con la banda morial y en lo que harás en mí hoy creemos en ti hoy creo en ti hoy levantamos nuestras manos a los cielos hoy levantamos nuestras manos a pesar de los problemas que estés pasando a pesar de las situaciones que estés pasando ahí donde tú estás tú que me estás viendo no importan los problemas no importan las circunstancias que estás pasando recuerda no estás solo tienes un Dios grande tienes un Dios poderoso un Dios increíble y hoy creemos en ti Señor recibe toda la gloria recibe toda la honra mi precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la honra mi precioso hijo de Dios recibe toda la gloria mi precioso hijo de Dios recibe toda la gloria precioso mi precioso hijo de Dios quiero levantar a ti mis manos maravilloso Jesús milagroso milagroso Señor llena y y llenos de lugar y con tu presencia y hacer la gloria Tu poder a los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Tienes el amor con tu presencia Y haces tener tu poder a los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús Y lo que harás en mí Hoy creemos en ti Yo creo en ti Jesús Y lo que harás en mí En mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Y recibe, recibe Toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Toda la honra Precioso Hijo de Dios Amén La protección de Dios En medio del peligro Él te librará El lazo cazador De la peste destructora Esto le decimos al COVID-19 Zoraida Aurora Gloria a Dios Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga Yo iré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Dios es poderoso Dios es poderoso Dios es maravilloso Recuerde Mañana por las disposiciones Estamos transmitiendo La cadena de oración De intercesión Desde mi hogar Pero usted puede unirse Al WhatsApp mío 0995 85 92 81 Si usted está en otro país Más 5939 95 85 92 81 Vamos en estos momentos A escuchar La palabra de Dios En el corazón De nuestro pastor Edi Kimi Adelante pastor Edi Aleluya Dios es bueno Dios es grande Dios es maravilloso Alevado Señor Dios bendiga El pueblo de Dios En esta preciosa mañana Digo preciosa Porque tenemos que mantener Ese espíritu en alto No podemos vivir acongojados No podemos vivir corriendo De aquí para allá Cuando nosotros hemos creído En un Dios vivo En un Dios poderoso En un Dios que no ha cambiado Yo quiero compartirte Rápidamente Y entrar en la palabra Porque el tiempo es oro En la televisión Como decía Nuestro querido hermano Eduardo Y la verdad es que Hay una palabra Que Dios ha estado Poniendo en mi corazón En estos días Y yo recuerdo Como cristiano Y lo digo con mucho orgullo Cristiano ochentero Había un corito de antaño Que decía La sangre de Cristo Tiene poder Y es hoy en día Cuando esta frase Tiene que retumbar En los confines De la tierra Y la gente Tiene que entender De una vez y por todas Que podemos prevenir Podemos lavar Podemos ponernos las manos Podemos ponernos mascarilla Y todo esto está bien Porque hay que obedecer A las indicaciones Que han dado Los expertos Los médicos La gente que conoce De esto Pero por encima De todas estas indicaciones Tenemos que tener presente Algo Es la sangre de Cristo La que tiene poder Es la sangre de Cristo La que va a traer respuesta Solución y esperanza A lo que esta viviendo Este planeta El día de hoy Quiero que me acompañes Al libro de Éxodo Capítulo 12 Verso 21 Nos dice de la siguiente manera Y Moisés convocó A todos los ancianos De Israel Y les dijo Sacad Y tomaos Corderos Por vuestras familias Y sacrificad La Pascua Y tomad Un manojo De hisopo Y mojadlo En la sangre Que estarán En un lebrillo Y untad el dintel Y los dos postes Con la sangre Que estará En el lebrillo Y ninguno de vosotros Salga de las puertas De su casa Hasta la mañana Porque Jehová Pasará hiriendo A los egipcios Y cuando vea La sangre En el dintel Y en los dos postes Pasará Jehová Aquella puerta Y no dejará Entrar al heridor En vuestras casas Para herir Mis amados amigos Y mis amados hermanos Cuando yo leo esta palabra Puedo leer En primer lugar Que Moisés Hizo una convocatoria Hoy necesitamos Una santa convocatoria El mundo esta expectante De lo que el pueblo de Dios De que los hijos de Dios Puedan hacer o decir En estos días Ayer fue algo tremendo Lo que se vivió mundialmente Como nunca antes La palabra de Dios Estuvo tomándose En las redes sociales Como nunca antes La palabra de Dios Pudo llegar A los rincones Donde quizás La palabra En otros momentos No llegaba Yo hoy publicaba Y yo decía Creo que al diablo Le salió el tiro Por la culata Porque a lo mejor El diablo estaba preparándose Para reírse Para cantar victoria Porque muchas iglesias No iban a tener su servicio Pero el diablo No contaba Con que Dios Nos ha dado sabiduría Y con que Con que nosotros También podemos usar La tecnología Que Dios nos ha dado Para hacer de bendición Así como lo esta haciendo OFD En esta mañana y tarde Ayer la palabra de Dios Pudo recorrer Las redes sociales Ayer la gente Desde sus casas Con sus familias Por un momento Apagó el televisor O si lo prendió Lo prendió Para ver Las predicaciones De las diferentes iglesias Que se conectaron Y es que así como Moisés Hizo una santa convocatoria A los ancianos Así como Así como Moisés Se dirigió Al pueblo de Israel Para darle la noticia Y los mandamientos Y las indicaciones Que Dios les estaba dando Así el pueblo de Dios Tiene que levantarse En estos momentos Y convocar Y declarar Al mundo entero Que somos nosotros Los que tenemos Que levantarnos Yo pude escuchar Y pude ver también Algunas publicaciones Gente ofendiendo Al gobierno Gente ofendiendo Al presidente Y ojo No estoy hablando A favor de un gobierno Ni estoy haciendo política Pero la palabra de Dios A nosotros nos manda Interceder y aclamar Por nuestros gobernantes No a señalarlos No a juzgarlos No a criticarlos Alguien publicó Y dijo Si el presidente Moreno Convocara a Juno Yo quiero recordarte Que el presidente Moreno No es cristiano Tú eres cristiano Tú y yo Tenemos ese mandamiento Y tenemos ese llamado En la iglesia de Cristo La que tiene que levantarse Y proclamar a Juno Proclamar oración Si no podemos reunirnos En un lugar físico Recuerda que tú y yo Ahora somos el templo Del Espíritu Santo Y es ahora Cuando tenemos que aprovechar Y como el día de ayer domingo La gente en familia Nuevamente Escuchando la palabra de Dios Yo recuerdo Hace muchos años atrás Cuando la familia Los días domingos La gente se citaba Para escuchar programas O ver programas En la televisión Aún en canales seculares A escuchar al hermano G.J. Avila A escuchar al hermano Jimmy Swaggart Ayer se volvió a repetir Las lágrimas se me salían Cuando yo veía En las redes sociales A la gente publicando Los cultos de sus iglesias A la gente posteando Las predicaciones De diferentes pastores Yo creo que El diablo Tiene que estarle doliéndole Tiene que estar ardiendo En esta hora Porque él pensaba Que iba a cantar victoria Pero todo lo contrario El pueblo de Dios Está más unido que nunca Vemos a Moisés Haciendo una santa convocatoria Y a estas alturas Ya Moisés Había obedecido La voz de Dios Y había confrontado Al faraón Porque esto también Se trata de confrontar Al pecado No se lo respeta Al pecado Se lo confronta Y ya Moisés Por la orden de Dios Se había hablado Con el faraón En muchas ocasiones Le había dicho Que Dios Iba a mandar plagas Si no dejaba salir Al pueblo de Israel De la esclavitud de Egipto Y el corazón Del faraón Era aún más duro Y no hizo caso Y aquí vemos Algo muy interesante Porque Moisés Bajo la orden de Dios Le dice al pueblo de Israel Que tienen que tomar Y coger un hisopo Y mojarlo en sangre Y me encanta esto Porque tiene una simbología Profética tremenda Y poderosa Que maten un animal Un cordero Mojen en hisopo Y en el dintel De las puertas de sus casas Ustedes van a mancharla Porque va a pasar el heridor Y va a matar a los hijos Primogénitos de los egipcios Pero donde se encuentre La mancha De sangre El heridor Pasará de largo Y no matará A los primogénitos Que hayan en esa casa Dios preservando A su pueblo Es inconcebible Que si tú dices Que confías en Dios Estés turbado Estés preocupado Repito una vez más Hay que tomar Las medidas de prevención Eso sí Hay que hacerlo Pero si algo Nosotros tenemos Que declarar En este tiempo Es que la oración Tiene poder Y que la sangre De Cristo Sigue teniendo poder Aquí hay algo Muy interesante Porque cuando yo Preparaba este mensaje Pude descubrir Que en diferentes Interpretaciones De la Biblia Se le da Diferentes nombres Al heridor Al heridor Aquí en el versículo Número 23 De Éxodo Capítulo 12 Se le llama El heridor Que iba a pasar Por las casas Para herir A los primogénitos En otras versiones En otras versiones Se le llama El exterminador En otras versiones Se le dice El ángel destructor En otra versión Simplemente el destructor En otra Ángel exterminador En otra Se le llama El ángel de la muerte No importa el nombre Que se le ponga Ni la traducción Que se le dé Yo quiero decirte En esta hora Que el exterminador El destructor El ángel de la muerte Tendrá que pasar de largo Porque dice La palabra de Dios Caerán mil Y diez mil A tu diestra Mas a ti No llegará Aleluya Declaramos en esta hora Que la sangre De Jesucristo Protege Al pueblo de Dios Aquí hay algo poderoso Porque aquí estamos viendo El inicio De la celebración Pascual Del pueblo de Dios Aquí se está instituyendo Lo que por Por muchos años A partir de ese momento Se iba a instituir La cena del Señor Aquí hay algo simbólico Y aquí hay algo poderoso Porque prácticamente Aquí se está hablando De que más adelante Iba a venir Un nuevo cordero Y eso es lo que pasó En lo que tú y yo Conocemos como La última cena Y con el respeto Que se merecen Muchos predicadores Por años Le llamamos última cena Porque pensamos Que esa era La última comidita De Jesús Con sus discípulos Y era la despedida De Jesús Con sus discípulos Pero se llamaba Última cena Porque se estaba Estableciendo Un nuevo pacto Hasta ese momento Todo el mundo Comía hierbas amargas Nunca más había Que volverlo a hacer Porque aún Ni Jesús Lo hizo Vemos en el Nuevo Testamento Que ahora Jesús Ya no comió Hierbas amargas Ahora Él Sirvió vino Prototipo De su sangre De un nuevo pacto Que ahora venía Por eso Por eso que Primera de Corintios Más adelante Se habla ya De la institución De la nueva Santa cena Una nueva Santa cena Se acabaron Las hierbas amargas Se acabó La muerte De un cordero Porque ahora Iba a haber un cambio De un cordero De un animalito Por el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Se iba a cambiar También la sangre La sangre De un animal Por la sangre Del Hijo de Dios Que quita el pecado Del mundo Y que por su llaga Hemos sido todos curados Y hemos sido todos sanados Esa sangre Es la que tiene vigencia Hoy en día Esa sangre Es la que hoy Nos hace ser partícipe De un nuevo pacto Es esa sangre Es la que hoy en día Tú y yo Clamamos Y declaramos Que nos cubre Y que nos protege Y aquí hay simbología Que en pocos minutos No puedo yo Explicarle todo Pero quiero que usted Entienda En resumen Lo que Dios Te manda decir En esta hora En este tiempo Se le ordenó Al pueblo de Israel Que aquella sangre De aquel animalito Prototipo de lo que En el Nuevo Testamento Iba a ser la sangre De Jesucristo Tenía que manchar El dintel El marco De las puertas Pero yo quiero darle Hoy en día Un significado nuevo A esto Y bueno No tan nuevo Siempre ha estado En la Biblia Pero yo creo Que hoy en día Toma más poder Con lo que estamos viviendo En nuestra nación Y en el mundo entero Hoy en día Más que manchar La puerta de nuestra casa Con sangre de animal O de lo que tú quieras Manchar Hoy en día Dice la palabra de Dios Que ahora usted y yo Somos el templo Del Espíritu Santo De Dios Ahora usted y yo Somos los que tenemos Que conservarnos Y tenemos que cuidarnos Ahora somos usted y yo Los que tenemos No solamente Que marcar una parte De nuestro cuerpo Con la sangre de Jesucristo Sino sumergirnos En el ebrillo Es decir que la primera orden Que se le fue Que se le fue dada Al pueblo de Dios En el ebrillo de Jesucristo De Jesucristo Es por la sangre de Jesucristo Que la gente va a cambiar Y va a ser transformada El entretenimiento no cambia El entretenimiento hace eso Entretener Pero la sangre de Jesucristo Es la que nos limpia De todo pecado La sangre de Jesucristo Fue la primera orden Que recibió el pueblo de Israel Hoy ya no los dinteles Hoy tú y yo Somos los dinteles espirituales Hoy tú y yo Somos esa casa Somos el templo Del Espíritu Santo Y fue la primera orden Pero es la segunda orden La que me llama más la atención Y tiene un poder Tremendo Escúchame, escúchame Y dice Después del punto y coma Y ninguno de vosotros Salga De las puertas De su casa Hasta la mañana Hay gente que se está Rasgando las vestiduras Y dicen Yo creo que esta es La persecución de la iglesia Nos están obligando A encerrarnos en nuestras casas Nos están obligando A cerrar las iglesias No, no, no Yo no creo eso Yo creo que Que el enemigo Está siendo avergonzado Porque aún el mismo Pueblo de Dios Solamente durante las dos horas Que se congregan en la iglesia Viven una vida en santidad Pero cuando yo leo Este versículo Hay una simbología profética Tremenda Porque dice Y ninguno de vosotros Salga de las puertas De su casa Hasta la mañana Cuando aquí habla De la mañana Ah, vuelvo a recordar Un corito Vieja guardia Un corito De antaño Que decía Cuán gloriosa Cuán gloriosa Esencia de Dios No hay que abandonar Lo que Dios estableció ¿Hasta cuándo? Hasta la mañana ¿Hasta qué mañana? Hasta la mañana gloriosa La mañana gloriosa Está cercana Tenemos que volver A la Biblia Perdóname por lo que voy a decir Pero hay gente Que no sé No sé qué Biblia lee Escucho a cristiano Diciendo Ya quiero que Cristo venga Cristo viene Estoy Escucho a cristiano Diciendo Estoy esperando La segunda venida Le tengo una noticia Yo no estoy esperando La segunda venida Pastor ¿Qué está diciendo? No sé Si usted está esperando La segunda venida Lo respeto Yo estoy esperando El arrebatamiento Yo no espero La segunda venida La segunda venida Son para aquellos Que se quedaron La segunda venida Es una oportunidad Más de gracia Que Dios le da Aquellos que van a tener Que pasar La gran tribulación Y tener contacto Con el anticristo Y todo eso Yo no lo voy a pasar Porque cuando Eso acontezca En la segunda venida De Jesucristo Ya la iglesia Del Señor Habrá sido levantada Elevada Y vendrá en nube De gloria Con su maestro A reinar Por la eternidad Es necesario Que la sangre De Cristo Vuelva a nuestros hogares A nuestra casa Y de manera muy especial A tu casa A tu cuerpo Que es templo Del Espíritu Santo Nuestros hijos Tienen que nuevamente Ser sumergidos En la sangre De Jesucristo Yo le decía Ayer a mi iglesia Había internet Yo le decía Es necesario Que nos volvamos Más radicales Incluso nosotros Como sacerdotes Como los La cabeza de hogar Que Dios Que Dios ha establecido En nuestros hogares Y decirle a nuestros hijos Lo siento muchachos Aún a los bebés De 25 o 30 años Que viven en tu casa Se supone Que usted es el sacerdote Y un día tú y yo Tendremos que rendirle cuenta A Dios Y decirle a los muchachos Lo siento muchachos Ya no es una opción Ir a la iglesia Ya no es una opción Congregarse Ahora vamos a buscar A Dios Los quieran o no quieran En este hogar Se va a buscar a Dios La sangre Regresa A los dinteles De mi hogar Quiero que oremos En esta hora Y yo quiero declarar En el nombre De Jesús Que lo que está viviendo Nuestro país Lo que está viviendo América Latina Lo que está viviendo El mundo entero Es el último avivamiento Que Dios preparó Previo a su venida Que lo que estamos viviendo Va a unir a la iglesia De Cristo Lo que estamos viviendo Va a ocasionar Que quizás Obligadamente Tengamos que Que convivir Un poco más Con nuestra familia Corregir lo que hay que corregir Bendecirlos Y llevarlos Una nueva temporada Estoy recibiendo aquí Peticiones de oración Y hay sectores De la ciudad Escúcheme bien Porque no quiero Que se me malinterprete Ni tampoco quiero traer Problemas a FD Televisión Vamos a orar Por algunos sectores Que hemos recibido Reportes Que nos piden Que los cubramos En oración No estamos diciendo Que hay Hay brotes O que hay Casos confirmados No estamos diciendo eso Pero hay sectores Que hay hermanos Que nos están diciendo Por favor Oren por nosotros Cúbranos en oración Y específicamente Estoy hablando Aquí Nos pasaron un informe Y dicen La 30 Y Rosendo Avilés La 37 Y el oro La 17 Y la caja La 46 Y Chambers Déjeme decirle A todos A todas Estos sectores A estos barrios Populosos Y muy amados De nuestra De nuestra querida ciudad Yo quiero incluir También ahí Al sector Donde se encuentra Nuestra congregación En la ley Leonidas Plaza El barrio Cristo Del Consuelo Queremos incluirlo También aquí Y a todo su barrio Vamos Escríbanos Escríbanos No es necesario Que usted haya Escuchado por ahí Que ya alguien Está infectado No, 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 no Pero tenemos Que cubrir Con la sangre de Cristo Es la sangre de Cristo Y yo también Quiero decirte algo En esta hora En el nombre de Jesús Ya Dios Tiene una fecha Destinada Para tu vida Y mira Si ya tu vida Está destinada Para que mueras Después de unos 20 años Puede venir Coronavirus Cáncer Leucemia Chincuncuyas Lo que venga Y nada te podrá matar Tú y yo somos inmortales Hasta que Cristo diga Hasta aquí llegó Así que esté tranquilo Sea feliz Y bendiga a los demás Tenemos también aquí Más peticiones de oración Oración por Costa Rica Desde Costa Rica Nos están pidiendo oración 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 Para Victoria Alondra Por ansiedad Desde Cancún Oración Por Silvia López Por tumor renal Oración Por Lisette Ibañez Por empleo Por la familia Y por lo espiritual Oración Por la vida De Es que aquí me escriben En hebreo Oración Por viral Verduga Y reconciliación Oración Por María Prado Por su familia Y Desde Honduras Creo que nos llaman Nos escriben Por Darwin Padilla Y oración Por él Y por su familia También oramos En este momento Para que Dios Bendiga la vida De nuestro hermano Cristian Cristian Fiallo Por la situación Que está atravesando Que Dios Haga justicia Bendecimos a la distancia Al sargento Milton Y a Muca Que Dios lo utilice Como un medio De bendición Y lo que tiene que soltar Que se suelte Y que Dios tome control Y por todas las peticiones Que han entrado En este instante Y donde usted está Cierra sus ojos Levante sus manos Si usted no ha ido a trabajar Si usted está con su familia Abraza a su familia Bendiga a su familia Y vamos a cubrir Con la sangre de Jesucristo A nuestra generación A nuestra ciudad A nuestro país Al mundo entero Y por todas estas peticiones Que han entrado Y que seguirán entrando Señor Jesús En esta hora Hoy hemos entendido Algo poderoso Señor Somos ministros De un nuevo pacto Y hoy clamamos Por esa sangre preciosa Que fue derramada En la cruz del Calvario Esa misma sangre Señor Representada En el antiguo pacto Señor Por los corderos Hoy Señor Tomamos la actitud Señor 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 del pueblo Reprendemos 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 ahora mismo Y en el nombre de Jesús Declaramos inoperante Declaramos que no tienes Arte ni parte Ahora mismo Satanás Suelta las almas Que no son tuyas No te pertenecen Ahora mismo Ahora mismo Reprendemos Todo espíritu De hechicería De brujería Control mental Toda palabra negativa Que haya salido De la boca De alguien En contra tuya La reprendemos En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Padre toma control De nuestra familia De nuestro hogar De cada petición Que en esta hora Hemos nombrado De los sectores Que nos han pedido Oración Ahora se rocía La sangre Se rocía La sangre En los ninteles De ahora En nuestro cuerpo Que es templo Del Espíritu Santo De Dios No es hasta Las rodillas No es hasta Los lomos Nos sumergimos En tu sangre Preciosa El diablo Tendrá que pasar De largo El enemigo Tendrá que pasar De largo Todo virus Toda enfermedad Tendrá que pasar De largo En el nombre De Jesús De Nazaret Lo declaramos En esta hora Y declaramos Victoria Las puertas Del infierno No prevalecerán Contra la iglesia De Jesucristo En el nombre Del Señor Amén Amén Aleluya Que preciosa Palabra Hay una unción Que está llegando A todos lugares Que lindo es el Señor Carmita Paredes Suárez Aleluya Gloria a Dios Adela Calva Gloria a Dios Aleluya Bendito Jesús Glorioso Gracias Le damos A Dios Alabado Rosa García Tavera Dice Alabado Es el nombre De Jehová Glorificado Santo El nombre De Cristo Jesús Adrianita León También Nos sigue Sintonizando Gracias Le damos A Dios Por la vida De Josué Maruri También Carlos Zambrano También Nos sintoniza Y Rosa García Tavera De la República Dominicana Se ha unido Ahí a la cadena De oración Gloria Le damos A Dios Gracias Santo 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 Eres Jesús Glorioso Libet También Compartió Este string Y Adela Calva Dice Bendito Jesús Glorioso Mónica Puga Flora Dice Gloria A Dios Padre Amado Señor Oramos Clamamos Gemimos Y declaramos Mi Dios Amado Señor Que viene Algo Glorioso Que viene Algo Poderoso Para tu Pueblo Para nuestra Iglesia Amada Mi Rey Amado Señor Gracias Porque estás Permitiendo Todo esto Tu palabra Dice Romanos 8 28 Que a los que A ti te amamos Y hay un pueblo Que te alaba Hay un pueblo Que te ama Hay un pueblo Que está dispuesto A dar su vida Por ti Mi Rey Amado Señor Todas las cosas Nos ayudan a bien Gracias Padre mío Señor Por todo lo que Está aconteciendo Gracias Mi Dios Amado Porque cuando Se nos cierra Una puerta Se nos abre Dos Gracias Mi Dios Amado Porque cuando Tenemos una prueba Es porque Va a venir Una bendición Y si Más grande La prueba Más grande La bendición En el nombre Poderoso Jesús Vamos a pedir De alabando También Que esté alabando Glorificando al Señor Banda Morial Con ustedes En el nombre De Jesús Aleluya Sí Señor Hoy te cantamos A ti Señor Hoy declaramos En esa tarde Aleluya Algo está cayendo Aquí Y son fuertes Sobre mí Mis manos Levantaré Y su gloria Y su gloria Y su gloria Tocaré Algo está cayendo Aquí Algo está cayendo Aquí Y es tan fuerte Sobre mí Mis manos Mis manos Levantaré Y su gloria Tocaré Vamos a decirlo Y está cayendo Y está cayendo Y está cayendo Su gloria Sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Está aquí Y algo Y algo está cayendo Aquí Algo está cayendo Aquí Y es tan fuerte Sobre mí Hoy levantamos Nuestras manos A los cielos Mis manos Se levantaré Yo en mis manos Se levantaré Y su gloria Tocaré Tocaré Algo está cayendo Algo está cayendo Algo está cayendo Si algo está Cayendo Aquí Ellas son fuertes Sobre mí Mis manos Levantaré Y su gloria Y su gloria Tocaré Vamos a cantar Y está cayendo Y su gloria Y su gloria Es sobre mí Sanando heridas Y levantando al caído Su gloria Y su gloria Está aquí Y está cayendo 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 Y su gloria Y su gloria Y está cayendo Y su gloria Es sobre mí Es sobre mí Sonando heridas Levantando al caído Y su gloria Y está cayendo Y su gloria Su gloria Está aquí Su gloria Está aquí Algo está cayendo Algo está cayendo Donde usted Se encuentra En cualquier lugar Donde usted Nos está sintonizando Ezequiel Macías Nos pide Por Nicaragua Gloria Le damos a Dios Gracias Le damos a Dios Hacer también Desde Colombia Muchas bendiciones Dios es bueno Dios es grande Bendigo a este pueblo Que ha tomado Esta iniciativa De humillación En el nombre De Jesús Adela Calva Dice gloria Dios Aleluya El pastor Nelson Jurado Lavalle El espíritu del Señor Está sobre el corazón De los hijos pródigos Y de los que aún No lo han recibido Esta es la oportunidad Para que la gente Se salve Para que muchos De nosotros Vengan al conocimiento Del Señor La pastora Vanessa Ruano Le mandamos un saludo Y le invitamos Ahora ya no vamos A poderle invitar Aquí por las disposiciones De nuestro presidente Mañana vamos a estar En vivo Y en directo Desde las 10 De la mañana Comuníquense A mi WhatsApp Póngale ahí El número De mi WhatsApp Ahí Si usted nos llama Desde otro país Más 5939 958592 Si usted nos llama Desde aquí 0995859281 Usted puede llamarnos Con video En vivo Y en directo O nos puede hacer Una llamada También por voz Igual lo vamos A sacar En vivo Y en directo Desde mañana Hoy no Porque ya estamos En vivo En directo Y estamos Para terminar Mañana por la imposición De nuestro presidente No debe haber Movilización En la calle Entonces nos vamos A querer En nuestra casa Pero desde nuestra casa Lo vamos a hacer En vivo Usted quiere ser Parte de este Mover Ser parte De este Tiempo Del Señor Dios tiene Algo grande Para usted Entonces Queremos Que usted También De una palabra De parte de Dios Mucha gente Dice que a mí No me dan Oportunidad A mí no me toman En cuenta A mí me cobran Aquí no cobramos Aquí le tomamos En cuenta Porque el Señor Quiere que usted Y yo Seamos utilizados Para llevar La palabra De Dios Así que Pastora Vanessa También usted Está invitado Gracias Le llamo a Dios Luis Mayor Peñafiel Saludos Para Adrianita León Dice Adela Calva Bendigo Este pueblo Que Dios Alaba Y trabaja En la obra De Dios Gracias Le llamo a Dios Desde Macarad Desde Macarad Desde el Oriente También Adela Calva Nos sintoniza Y en este momento Ya está aquí Nuestra hermana La pastora evangelista Silvia Palacio Que nos está Que nos está Trayendo Un mensaje Que Dios Le ha puesto En su corazón Adelante Pastora Silvia Gloria sea El nombre Del Señor Dios bendiga A la amada iglesia Y al pueblo Televidente Que nos está Viendo En esta preciosa Mañana Doy gracias A nuestro Padre Celestial Porque Él honra Cada uno De sus siervos Mi amado hermano Yo le invito A compartir La palabra Del Señor En el libro De Mateo Capítulo 25 14 Dice así La palabra Del Señor La le honrando Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Porque el reino De los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes A uno Dio cinco talentos Y a otro dos A otro uno Y cada uno Conforme a su capacidad Y luego Se fue lejos Y el que había Recibido cinco talentos Fue y negoció Con ellos Y ganó Otros cinco talentos Asimismo El que había Recibido dos Ganó también Otros dos Pero el que había Recibido Uno fue Y cavó en la tierra Y escondió El dinero De su Señor Después de mucho tiempo Vino el Señor De aquellos siervos Y arregló Cuentas con ellos Y llegando El que había Recibido cinco talentos Trajo Otros cinco talentos Diciendo Señor Cinco talentos Me entregaste Aquí tienes He llegado A otros cinco talentos Sobre ellos Y su Señor Le dijo Ven Bien Buen Siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Aleluya Entra en el gozo Del Señor Llegando también El que había Recibido dos talentos Dijo Señor Dos talentos Me entregaste Aquí tiene Ganado otros dos talentos Sobre ellos Su Señor Su Señor Le dijo Bien Buen Siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu Señor Pero llegando También El que había Recibido un talento Dijo Señor Te conocía Que eres Hombre duro Que ciegas Donde no sembraste Y recoges Donde no esparciste Por lo cual Tuve miedo Y fui Escondí tu talento En tierra Aquí tienes Lo que es tuyo Respondiendo Su Señor Le dijo Siervo malo Inigligente Sabías que Ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no esparcí Por tanto Debías haber dado Mi dinero A los banqueros Y al venir Yo hubiera recibido Lo que es mío Con los intereses Quitale pues el talento Y dale al que tiene Diez talento Porque el que tiene Porque al que tiene Le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún De lo que no tiene Será quitado Padre yo te doy gracias En el nombre de Jesús Señor Y yo te pido Que hables A tu amado pueblo Señor Tú nos amas De una manera Especial Señor Y yo te pido En esta mañana Preciosa Señor Que seas tú Hablando los corazones Señor De aquel que está Tribulado De aquel que está Angustiado Señor Aquel que está Debilitado Señor Sea fortaleciendo Su vida En esta hora Señor En el nombre De Jesús Mi amado hermano Dios nos está Llamando Dios nos necesita A su servicio Todo lo que está Aconteciendo Todo lo que está Pasando Se está cumpliendo Conforme a la palabra Del Señor Dios nos ha Dios nos ha dado Talento Dios nos ha Dado dones Y necesitamos Que esos dones Que esos talentos Sean ejecutados Al servicio A la obra Del Señor Porque dice La palabra Del Señor Mi amado hermano Mi amado hermano Como leímos Como leímos En el libro De Mateo Dice que Dios nos ha Encargado A cada uno De nosotros Hemos sido Llamado Cada uno De nosotros Para algo Especial Yo no sé Mi amado hermano Lo que está Aconteciendo En su vida Yo no sé Lo que está Aconteciendo Yo no sé Qué es lo que Está deteniendo Su caminar Su andar Y su activación En el servicio De Dios Pero en esta mañana Yo le vengo A decir Que comience A activar Los dones Y talentos Que Dios Ha dado Porque Él nos va A pedir Y cuenta Mi amado hermano Si a usted Le ha dado uno Mi amado hermano Comience a multiplicarlo No se quede Ahí sentado No se quede Ahí paralizado Comience Y a moverse Conforme A la voluntad De nuestro Señor Mi amado hermano ¿Sabe lo que quiere Dios? Dios quiere Que no te detengas Dios quiere Mi amado hermano Que comiences A activar Lo que hay en ti Yo no sé Cuánto tiempo Has estado dormido No sé cuánto tiempo Has estado paralizado Pero hoy Dios te dice Mi amado hermano Levántate Levántate No es tiempo De dormir Es tiempo De clamarle a Dios Es tiempo De moverse De activar Los dones Y talento Que el Señor Nos ha dado Y ponerlo por obra Aleluya Santo sea el nombre Del Señor Es necesario Mi amado hermano Muchas veces Dejar muchas cosas Por causa Del servicio De Dios Dios te ama Tanto Dios te ama Tanto Déjame decirte Dios te ama Tanto Mi amado hermano Que a pesar De la situación Que tú estés pasando O lo que estás viviendo O si has caído El Señor te dice Levántate Levántate Amado hermano Levántate Levántate Con más fuerza A servirle a Dios Yo no sé Que te está entreteniendo Yo no sé Mi amado hermano Solamente tú lo sabes Y hoy el Señor Te dice Levántate Cuán hermoso es Ir un día Cuando Dios Nos llame Y tenemos que presentarle Los talentos Y poderle decir Señor Se multiplicaron Aquellos dones Aquellos talentos Que tú me diste Oh Dios Y cuán hermoso sería Cuando el Señor Nos está llamando Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel En cosas grandes Te pondré Dios quiere ponerte En cosas grandes Dios quiere levantarte Como el águila Dios quiere Darte fuerzas nuevas Como la del búfalo No digas No puedo No digas No quiero Levántate Porque Dios Está contigo Amado hermano Dios está contigo Y cosas grandes Quiere hacer contigo Solo Dispon tu corazón En buscar La presencia Del Señor Santo sea El nombre De Jesús Mi amado hermano Comienza a servirle Señor Con todo tu corazón Si ahorita En este tiempo Está paralizado Un poco Todas las cosas Están paralizando Pero es tiempo De que la unidad En la familia Comience Es tiempo De dejar celulares Es tiempo De dejar Cosas que están Distrayendo Nuestra vida Y comenzar Y comenzar a unir A nuestra familia Mi amado hermano Para comenzar A dar la palabra Del Señor Este es el tiempo Que Dios Te está dando La oportunidad De que comiences Por tu casa De que comiences Por los tuyos Mi amado hermano Porque Dios Quiere que nosotros Seamos salvos Dios quiere Que seamos salvos Dios quiere salvar A nuestra familia Mi amado hermano Así que te digo En esta hora Y te animo A levantarte Animo que te levantes Con nueva fuerza Dios te ama Dios te necesita Mira cuantas almas Se pierde Mira cuantos problemas Hay en el mundo Mira lo que está pasando Hoy en el mundo Dios Mi amado hermano Te necesita Para que te levantes Como ese intercesor Si eres salmista Comienza a alabar a Dios Comienza a hacerlo De una manera diferente Si tu corazón Se ha enfriado Comienza a meterte En el fuego Del Espíritu Santo Para que sea ardiendo Y sea quemando Todo lo que no le agrada A Dios Yo te digo algo Mi amado hermano Por experiencia propia Tenemos que dejar Muchas cosas Que aún no le agrada A Dios Y tu lo sabes Y yo lo sé Cuáles son Y hoy Dios Te hace el llamado Te está llamando Dios no te está Dejando a un lado Hoy una vez más Dios te recuerda Y te dice Que tu tienes un llamado Y que comienzas a hacer Conforme a su voluntad Quiero orar por ti En esta mañana Y quiero decirte Mi amado hermano Dios está contigo No temas No desmayes Porque Él está contigo Aleluya Amado Dios Y buen Padre Celestial Gracias te da vos En esta mañana Gloriosa Señor Gracias por recordarnos Señor Lo que tú nos has dado Padre Y en esta hora Yo te pido Que sean activados Señor En el nombre de Jesús Todos aquellos Señor Que han dejado La oración Todos aquellos Que han dejado Tu servicio Dios Todos aquellos Que han dejado De profetizar Todos aquellos Que han dejado De leer tu palabra En este tiempo Señor Este es el tiempo Señor Que tu palabra Se está cumpliendo Este es el tiempo Señor Amado Donde tú quieres Hombres y mujeres Padre Doblando sus rodillas Clamando Intercediendo Dios En el nombre de Jesús Yo bendigo tu vida Yo bendigo tu familia Yo bendigo tu ministerio Yo bendigo todo tu ser Oh Dios En el nombre de Jesús Mi hermano Sigue adelante No desmayes No temas Dios está contigo Adelante 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 En el nombre de Jesús Gracias oh Dios Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo De Dios Que Dios me los bendiga Si Señor Oh perfecto Inigualable Dios Tu amor inexplicable Tu reino incomparable Asombroso coronado estás En trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Un perfecto y igualable Dios Tu amor inexplicable Tu reino incomparable Asombroso coronel de sas El trono de victoria Recibas esa gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá El digno de gloria El digno de honor El digno de toda adoración Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá El digno de gloria El digno de honor El digno de toda adoración Tu eres rey 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 Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono 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 Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Recibe alabanza Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Aleluya! Tu eres rey Señor Tu eres rey Tu eres el único rey Señor Tu eres rey Sí que Dios Gracias Señor Tu eres rey Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Sí, Señor, Tú eres Rey. Tú eres Rey, Señor. Tú eres Rey, Padre. Tú eres Rey, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para Ti, Señor. Señor, gracias, le damos a Dios. Estamos en este lindo tiempo, terminando ya el día de hoy este clamor. Bendecimos la vida de Adela Calva. Gracias, Señor, por Tu Palabra. Santo, glorioso eres Tú. Isabel Espinosa, Santa Esteba, dice, amén. Marta Reyes de Honduras, dice, amén, aleluya. El pastor Nelson Jurado, dice, Uy, santo, fuego, el Espíritu Santo. Adela Calva, dice, aleluya. Bendito Jesús, glorioso. Adela Calva, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Aleluya. Carlos Tito Murillo, también le mandamos un saludo. Nos está sintonizando. Gracias por la vida de la pastora Silvia Palacio, que estuvo dando ese precioso mensaje. Marbelle Mesa, también dice, oración por mi salud. Oramos por Marbelle Mesa, Padre mío, Señor, en el nombre de Jesús. Juan Mélida de Bonilla nos está sintonizando. Bendecimos la vida del pastor Juan Bonilla, Señor. Gracias, te damos por su vida. Sigue lusando para tu gloria y tu honra. David Humán, oñate, enfoque, dice, al cantante. Ya le enfocaron al cantante, gloria a Dios. David Humán, saludo en el nombre de Jesús, amado. Qué lindo momento de Dios. Adela Calva, pido oración por mis hijos, por toda mi familia, para que vengan a los caminos del Señor lo antes posible. Que Dios los convierta, que Él se convierta en Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, bendiciones. Cleber Cedeño, piloso, y el saludo. Buen programa, bendiciones. Luis Mayorga, peña, fiel, saludo desde Digi Record. Gracias, le damos a Dios. Andréita Váquez, también nos sintoniza. Bendecimos la vida de cada uno de ustedes que nos han estado sintonizando. Bendecimos la vida del ministerio de esta banda hermosa, Morián. Morián, Morián, gracias, le damos a Dios. Gracias a todos ustedes también por su fiel sintonía. Gracias a los pastores que estuvieron aquí. Recuerden, por disposición de nuestro presidente de la República, el día de mañana, el día de mañana, vamos a estar transmitiendo desde mi hogar. Y vamos a estar transmitiendo, todas las personas, los pastores, que quieran también intervenir, pueden hacerlo. Envíenos, comuníquese al WhatsApp mío. Póngale el número del WhatsApp mío, 0995-85-9281. Y usted va a estar en vivo y en directo. Si usted gusta, quiere salir en video, en vivo y en directo, sale. Si no, nos envía un video de tres a cinco minutos, a lo mucho, y nosotros lo estaremos poniendo. O si usted nos ve desde otro país, usted puede marcar más 5939-9585-9281. Gracias, le damos a Dios por este tiempo maravilloso. En el nombre del poderoso Jesús, declaramos que la gloria postrera será mayor que la primera. En el nombre de Jesús, aleluya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!